Hoy venimos hasta su casa para verificar si hay alguien que no ha tenido algún síntoma del coronavirus. Estamos haciendo consultas médicas gratuitas. Con las pruebas realizadas el día de ayer, todos los resultados fueron negativos. Eso es algo que nos hace muy feliz porque nos están demostrando que esta curva está bajando. Ahora esperamos los mismos resultados, caso contrario. Si alguien da positivo, se le insta a que asista a un centro de aislamiento. Esto con el objetivo de proteger a su familia. En caso de que en su casa hubiera un ambiente adecuado para que tenga el aislamiento, se queda en su casa con el seguimiento posterior de los médicos de la Secretaría de Salud. Efectivamente son nueve meses que las brigadas médicas de la alcaldía municipal estamos en las calles. Dos vueltas que le estamos dando a los 15 distritos municipales, llegando a todos los vecinos de esta ciudad. Al ver que más de 4.000 pruebas que se han realizado en estos días de carnaval y solamente se han presentado el 6.3% de pacientes positivos, esto nos demuestra que este gran trabajo, este gran sacrificio realizado por las brigadas médicas durante más de nueve meses ha tenido un resultado muy bueno. Gracias. 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 Gracias.